Sí, mira, es un gusto para mí haber realizado el primer curso de verano con la Policía Municipal aquí en San Carlos. Hemos tenido una respuesta increíble, la verdad, unos niños, ustedes ven. Yo creo que en lo largo de estos cinco días que llevamos hasta el día de hoy, se han comportado a la altura, han aprendido, se han divertido, han acatado hasta ya instrucciones, la verdad es una satisfacción muy grande lograr este primer curso de verano con la Policía Municipal, donde obviamente mi responsabilidad también es traerles lo más que yo pueda dar. Nos apoyó la PAR, nos apoyó el PSC, vinieron perritos, nos apoyó la subsecretaria de Proximidad Social, la licenciada Gabriela, y nos mandó ayer los perritos para darles una exhibición a los muchachos, y nos apoyó Protección Civil en todo momento. También un agradecimiento para el Departamento de Protección Civil. Todo esto coordinado con la alcaldesa y todos mis compañeros de la dirección. ¿Qué consistió este curso? ¿Qué fueron las actividades que desarrollan los niños? Para empezar, todos los días era orden cerrado, acondicionamiento físico y una plática sobre policía. Y al final les estábamos dando una actividad especial. El primer día estuvo la PAR con un rino de reacción, que conocieran, que entraran, que se subieran, que preguntaran, que los mismos compañeros explicaban. El segundo día tuvimos una actividad de policías y ladrones, donde quedaba una persona tirada, un indicio muerto, y empezamos a hacer el levantamiento con una compañera de nosotros, que es próximamente perito, y ella nos enseñó a los muchachos cómo se hace el levantamiento de los indicios. El miércoles tuvimos con Protección Civil, nos dio un curso completo para los muchachos, completo de lo que son los primeros auxilios y el conocimiento de su unidad. Ayer jueves cerramos con broche de oro con los perros, la verdad nos sentimos bastante, y hoy vamos a concluir con una pequeña ceremonia de graduación para que ellos también se sientan importantes y darles su oportunidad. ¿La seguridad pública qué le deja a este acontecimiento? Nos aprendemos, nunca acabamos de aprender, y nos deja a nosotros más que nada el acercamiento con los pequeños, con las mismas mamás, con los mismos hermanos. El primer día batallamos un poquito con los muchachos, de que había seis, siete, pero ya el segundo y el tercer día ellos mismos nos fueron pasando la voz, y mira hoy, hoy tenemos una gran respuesta, desde el miércoles tenemos esta respuesta de muchos niños participando. ¿Y cuanta semana continúan en Jiménez? Sí, la próxima semana lo tengo en Jiménez, igual las mismas actividades, de lunes al viernes y el viernes también. ¿Y los padres, algún comentario de los padres que te hayan dicho? Estamos bien, la verdad que están muy contentos, que como tratamos a los niños, que los niños llegaban muy contentos para sus casas porque aprendían, y más que nada pues comentar el respeto, es lo que más estamos nosotros comentando. Creo que es el objetivo principal, la cultura. La cultura, sí, es el objetivo principal. ¿Este tipo de cursos, bueno, termina en la próxima semana? ¿Continuarán el próximo año? Claro que sí, claro que sí, vamos a tratar de ampliarnos un poquito más, sabemos que Jiménez es complicado por las distancias, pero voy a tratar de, si lo hago un poquito más corto, he perdido llevarlo hasta el orégano, llevarlo a Santa María, Jiménez, y obviamente aquí sacarlos. ¡Gracias!